Música 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 Y así es como, ¿sabes que nos dice cuando había la mía? La mía, porque fuera mía, Lizzy, y ya está bien, nadie quiere poner parte. ¿Y si no funciona? No, el campeonato muy bien, ¿no? Sí, lo vimos. ¿Qué es lo que está aquí? ¡Sigue, sigue, Mael! ¡Bravo! ¿Qué hay que decir? ¡Palga, fe! ¡Papá!